Las caras se han terminado por hoy, estás esperando a que Kanji se recupere. Maravilloso, buen trabajo equipo. Y ya queda poco, y hoy está lloviendo. Hoy va a ser el día. Hoy va a ser cuando vamos a ir a ver el zorro, me parece. Porque los días de lluvia no hay nada que hacer. Lo único que puede haber que hacer es... El hospital barra drama. Hola drama. Menudo drama tienes montado, eh. Tía del drama. Usas el tiempo para reflexionar. No, puedes evitar pensar que eres un poco más popular después de los resultados del examen. Así que deberías mirar a ver las cosas de mirar. En las taquillas. De poner zapatos y eso. No hay enlaces sociales en los días de lluvia porque a la gente le da como bajona. Podemos ir a Ailla, eso es cierto. Podemos, zorro, Ailla, por 3.000 yenes. Pero me sube 4 estadísticas y 4 es mejor que 2, incluso mejor que 3, me atrevería a decir también. Pero no hay enlaces sociales. No sé si como está con techo bajo, o sea, por encima de su cabeza, a lo mejor pudiera estar disponible a Dachi. Voy a mirar. Vale, no hay a Dachi. Oye, algo que no sean tomates. Te voy a comprar unos tomates más para no hacerte el feo, ¿sabes? Por si me quedo sin tomates. Que no se puede estar sin tomates en esta vida, pero bueno. Zorro, drama, zorro, drama o Ailla. Zorro, drama, Ailla. Ailla es comer 4 estadísticas. Las 3.000 yenes que me tiró a la basura, pero... Carne, carne a casco porro. Uy, ¿a dónde voy? ¿Con quién quedamos? ¿O qué hacemos? Zorro, drama o Ailla. Tenemos dos opciones aquí. Voy al centro oeste. Ey, chiqui... ¿Estás mirando a gatos todavía? Chiquilla cantarina. La, 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 lluvia, lluvia, cae, cae. Los días de lluvia... Puedes oír el sonido de la lluvia cuando cae al suelo. La, la, materiales raros pueden ser encontrados. ¿Qué cojones? Pichi, pichi, chapo. ¿De qué? Ah, ¿estoy cantando mal todavía? Tal vez sea porque estoy enfrente de este sitio tan raro. Creo que los días de lluvia parecen más materiales raros en las mazmorras, pero bueno. Ahí también podemos girar las cosas de girar. Podemos girar lo que me da un objeto al azar. Demasiadas cosas. La ruleta es esto. Bueno, ruleta, que estos son los de... Entra en la tienda, sin querer. Hablando de tienda, ¿no tendrás objetos para revivir? Que me parece... Tengo nuevo material, por favor, compra mucho. Hoy es un día de lluvia, así que tengo una oferta. Mira qué bien. No pongo cosas a... Si no pongo cosas a la venta en los días de lluvia, nadie los comprará. 20% de descuento. ¿Tienes objetos para revivir al personal? Sí que tienes. Desgracia. Estos verdes son nuevos. Tengo ojo M, que a quién le importa. Cura, estados alterados, escapar batallas, puntos de fuego, hielo, viento, electricidad. Voy a curar... Voy a coger cosas de revivir porque no tengo. Voy a comprar 5 y me estoy pasando un montón. 7800 yenes, pero es que me hacen falta. ¿Qué hacemos? Ya honestamente no sé qué hacer. Si, zorro, ahí ya, girar la cosa de girar. Te voy a comprar dos más y me estoy pillando los dedos, que lo sepas. Pero es que me quedo sin reviva al bed y estoy vendido. Que el jefe me tocó los huevos que se quedaron sin experiencia a la mitad del equipo. Ahí ya o zorro, venga. Yo creo que más gente ha dicho ahí ya antes. Hola, chiquillo, que estás en algún recado aunque esté lloviendo. Estoy en un recado otra vez. No está aquí, ¿eh? Es que no te importa nada. Girar la cosa de girar. Que son los gasapones estos, supongo que son. Tío, son 4 estadísticas y estoy gastando... Estadísticas... Vender, vender, vender qué. No puedo vender nada. Centro Distrito Comercial. Ahí ya. Mañana si llueve también voy al zorro. Venga, prometido. Has aceptado el desafío del día de lluvia. Todavía no puedes ver el arroz. No es tan grande el bol, tío, en serie. Pero bueno, sospechas que tu bol es un portal a la dimensión de la carne. Si la cantidad de carne que hay en este bol es realmente una cosa que no puede ser. Necesitas entendimiento, coraje, diligencia y de todo. Eres incapaz de terminártelo. Así que vamos para allá. Lo has intentado a lo mejor que pudiste, pero... Y tu personalidad ha crecido tremendamente. Entendimiento, coraje, diligencia... ¿Y ya? No eran 4. 4 son lo que necesito, 3 es lo que me sube. Ande, me estás estafando. ¡Ja! Una lástima, caballero. Sean 3.000 yenes. Vuelva pronto, gracias, porque tengo bastante pasta, que si no... ¡Ja! He oído sobre ti de mi hija. ¿Eres un estudiante de intercambio? Mi hija dice que eres guay. Su nombre es Aika. O sea, desafortunadamente está haciendo una entrega ahora. Está lloviendo, tío. Pero bueno, lo que tú digas. Después de terminar tu comida, te hagas a casa. A lo mejor mañana hay algún enlace social. Si llueve, no. Si llueve, no hay enlaces sociales. Solamente drama. Solamente. Bienvenido de vuelta. Nanako, tú no vas a subir, ¿eh? Está lloviendo. Parece que Nanako no está haciendo nada. Y su enlace social no está disponible para subir todavía. Una lástima. Leer. Nanako aunque no suba. Y sigue lloviendo aunque sea de noche. Lo cual no va a haber tampoco nadie para subir enlaces sociales. Pero podemos trabajar. Ahora, ¿cuánta gente habrá? No estoy seguro. Podemos recuperar algo del dinero que me he gastado en el bol. Pero hoy se puede trabajar aunque llueva, señora. A lo mejor puedo girar la cosa de girar. Solamente hay un tío. Y es distinto al de la otra vez. Así que no sé qué estadística me cuenta. No sé qué estadística me sube. La... El clima me recuerda a un hombre que una vez conocí. Estaba lloviendo esa vez también. Oh, ahora estoy triste. Tal vez debería hacer algo para animarme. Trabajar o girar la ruleta. A lo mejor puedo girar la ruleta. ¿Puedo girar la ruleta de noche? ¿Puedo no perder el día y perder la noche? 200 yenes para girar la máquina esta. ¿Giramos o no giramos? Girar, trabajar o... Nanako. O leer. Girar, trabajar, nanako o leer. Hay demasiadas opciones. Todo. ¿Queréis girar la ruleta para conseguir un objeto que probablemente sea una mierda? Objeto de mierda. Objeto de mierda. O leer. Brujas. Y vampiros. O girar la ruleta. Vamos a girar una vez para quitarme la curiosidad de los huevos. Vamos a girar esto. Que seguro que hay cosas de 1957. Y metías que nadie ha podido girar la ruleta desde entonces. ¡Ja! Tu precio... Tu premio... Se ha quedado enganchado. ¿Llamas a la dependienta del Shiroku? O la del bar ahora. ¿Le molestamos por una cosa que a lo mejor ni pensaba que funcionaba? Sí. Te falta coraje. ¡Ja! ¿Lo has roto? ¿Sabes? Estas máquinas fueron construidas por mi viejo marido. Por mi difunto marido. Por algún motivo solamente funcionan los días que hace mal tiempo. Como lluvia. Recuerdo que llovía el día que los hizo. Ah, siento... Siento contarte una historia tan morbosa. Deja que te consiga tu premio, hijo. Solamente llevará un minuto. Pingüil. No tengo ni idea qué hace. Asiento lo espera. Coge esto como muestra de mis disculpas. ¡Uh! Dos llaves de... El corazón. De cofres. Maravilloso. Estupendo. ¡Yujú! Logros. ¡Hoy funciona! Ha merecido la pena nada más que por eso. Vamos a no entrar ahí nunca más. La lluvia parece que no está cediendo esta mañana. Dejarme ver qué cojones he cogido de objeto. Las claves se han terminado. Kanji sigue haciendo el vago. Pero he conseguido un logro. Con eso me vale. Pingüil. 50 puntos de viento. ¿Vale? Solamente hemos conseguido un objeto ahí. Vamos a suponer que el resto van a ser de la misma calaña. Son objetos inútiles. Vamos a no girar... Hemos conseguido un logro. Vamos a no girar nunca más la ruleta. Os parece bien a todos. Y como ya dije. Hoy no hay enlaces sociales. Ni aunque venga Dios y lo vea. Tú eres nuevo. ¿Tú quién eres? ¿Qué estás tramando? ¿La mataste? ¿A las dos? Tío. Realmente está lloviendo. Qué lástima que aún tenga que ir a trabajar. Aunque no ha habido tantos clientes últimamente. Seré capaz de vaguear un poco. Lo que tú digas. Vamos a cagar. Hace tiempo para reflexionar. ¿Recuerdas que estás creciendo cosas en el jardín? Deberías tal vez mirarlas de vez en cuando. Que no te vas a morir, Nina. Oye, hablando de drama. ¿Cómo va la tía de la biblioteca? Porque también tiene frases distintas. Chiquilla de la biblioteca. ¿Qué opinas de la situación? Escucha esto, senpai, me habló. Recuerdo sus palabras exactamente. Tú siempre estás aquí en la biblioteca, ¿verdad? Pareces muy determinada. No me lo puedo creer. Quería responder, pero mi voz no salía. ¿Qué puedo hacer? Es tan increíble. Creo que tal vez lo puedo haber soñado. Bien por ti. A mí me parece un sueño. Me suena como que lo has soñado. Bien por ti. A mí me parece que lo has soñado. Oye, bien por ti. Gracias. Veré qué puedo hacer para que nos encontremos mañana también. Bien, esto ha sido inútil. ¿Quién quiere irse a ver al zorro con la lluvia? Yo. Vamos para allá. Hoy zorro. Definitivamente zorro ya, por Dios. Zorrete. ¡Ey! Dame un libro. ¿No crees que una vez que algo está escrito en un libro, de repente se vuelve más significativo? ¿Qué está haciendo la chiquilla hoy? Aunque. Hoy, ahora estoy practicando, incluso yo estoy practicando algo que leí en un libro hace una temporada. No, no puedo. No puedo hacerlo en absoluto, pero puedo pedirte algo que... Gracias. Mi petición es... Estaba por el río y vi al gatico más mono. Parecía que estaba abandonado. Me pregunto si come comida de gato. Quiero que le des una buena comida. Esto no sé si os suena de algo. Todos los libros dicen que no deberías darle de comer a animales salvajes, pero... ¡Oh, ya sé! ¿Por qué no lo haces por mí? Vale. Muchas gracias, te lo dejo a ti entonces. Misión número 20. Por favor, darle de comer al gato. Hay que darle de comer al gato. Hay que darle de comer al gato. Y esta vez no hay comida de gatos en este juego. Hay que pescar. Hay que coger peces. Ahora ya sí que nos empieza a hacer falta pescar. Ahora tenemos que terminar de leer el libro. Subir un poco el coraje o subir un poco la determinación. y tirarnos al río a pescar. Por cierto, nuevos libros dentro de una semana. Eso es bueno. ¿Cuáles, cuáles, 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 cuáles? Forever Macho. Macho para siempre. Estupendo. 100 historias de fantasmas. Un momento, un momento. Esperar, esperar, esperar. Macho para siempre. Una exquisita... Alabanza a la masculinidad. 100 historias de fantasmas. Por 3.000 conceptos llenas. Te las creas o no. Y coger bichos. Identificar y capturar bichos. Pero lo de que te lo creas o no es importante. ¿Qué íbamos a hacer? ¡Ah, sí! ¡Zorro! Tenemos que subir el enlace social del zorro porque hay varias cosas que se desbloquean gracias a ello. Y ahora sí que ya me va a correr prisa. Ya hay varias cosas que me van a hacer falta. Deberías reportar. Deberías decirle tus pros al zorro. Y el zorro se puede hacer en los días de lluvia, lo cual es bueno. El zorro te ha traído la Ema con el deseo que has cumplido. Probablemente esté preocupado por el resultado. Le dices al zorro que has cumplido el deseo y te lo creas o no. También. El zorro parece suberante. ¡Corre, zorro! Mira cómo corre el zorro. Qué bonito. El zorro mira la caja de ofrendas y parece... orgulloso. Parece contento. Si los rumores de la brevolencia del templo continúan, tal vez la gente tire más dinero y eso. Siente la gratitud del zorro. ¡Chao! El zorro más materialista que nada. Pero bueno, bien. Nivel 3. El ermitaño ha subido. Ahora me ofrecerá más descuento todavía. Aún así será extremadamente caro. Pasa saco de tiempo con el zorro. Se está haciendo tarde. Decides irte a casa. Oye, zorro. Luego vengo mañana y me das otra Ema, ¿eh? Que me gustan muchísimo. Hay que cumplir más deseos. De eso sacas coporro y pescar dentro de poco. Bienvenido de vuelta. El Dojima no vas a subir de nivel, ¿verdad? Así que ni me molesto. De todas formas, creo que va a hacer falta varias veces para que Dojima suba otra vez y para que Nanako lo mismo. Nada te llama la atención. Vámonos. Pa' afuera. Trabajar o... Trabajar o está lloviendo. Trabajar. Dojima. Leer. Opciones. Las únicas que va a haber. Así que decir. Vamos a ver los parroquianos, como siempre. Podemos pasarnos a saludar, que es buena educación. ¿Cómo estamos, muchachada? Cuatro. Están todos. Maravilloso. Podemos subir lo que nos apetezca. Leer. Pescar no puedo. Hay que leer el libro. Y hay que... Quiero aprovechar el tiempo al máximo. Si no leo el libro, no voy a pescar todavía. Y ahora, como opción, sí que podemos leer el libro de pesca. Ahora sí que me parece una buena idea. Pescar... Ya digo, todavía no. Leer. Dojima. Trabajo. Leer. Vamos a leer. Leer qué libro. Tenemos dos capítulos de inglés, dos capítulos de la bruja y tres capítulos de pescar. Subir el coraje no sería mala idea en el trabajo. Sería matar dos pájaros de un tiro. ¿Qué leemos? Bruja. Inglés. Tres capítulos de pesca. Primero sería bueno leerse estos que están ya a medio. Pero bueno. Por llevar un cierto orden. Que vamos a montarnos un cacao entre el inglés, la bruja y la pesca. Que vamos a pescar vampiros ahí en el río. Y va a ser todo un poco inquietante. Así que. ¿Cuál leemos? La bruja. No me hace falta más. Vamos a leer brujas. Que me subía entendimiento, ¿no? Entendimiento también está bien. ¿Decides continuar leyendo? Crepúsculo. ¿A quién vamos a engañar? Esto es todo muy ridículo. Y por amor de Dios. Tu entendimiento ha aumentado. No me lo han llegado a decir. Porque no me lo han llegado a decir. Pero cuando lees. Y está lloviendo. Las estadísticas te suben también. Cuando llueve. Leer y estudiar es mejor. Ambas cosas. Así que aunque no me he terminado el libro. He subido entendimiento. Todavía hay algunas páginas disponibles. No me acordaba de esta mecánica para nada. Para nada. Así que leer cuando llueve es mejor. Muchas cosas cuando llueven son mejores. Lo cual es un dilema gordísimo. La lluvia parece que continúa todavía. Ayer podríamos haber leído en lugar de lo que quiera ser que hiciéramos. O sea que bueno. ¿Qué hicimos ayer? Todavía tiene que recuperarse Kanji. Venga por Dios. Y pescar es cojonudo mientras llueve. Es el problema. Mientras llueve todo es mejor. Las pocas cosas que hay que hacer. Porque por ejemplo. Hoy tenemos uno de esos días. No hay enlaces sociales. No hay zorro. Bueno el zorro sí que está. Voy a hablar con él para que me dé la siguiente Ema. Pero poco más. ¡Ey! Hay algo dentro. De los zapatos. Hice esto. En economía familiar. ¡Disfrútalo! Tus resultados parece que te han hecho populares. Maravilloso. Objetos de curación. Y te preguntas cómo está haciendo el viejo pescador. Y además me encuentro una rara pieza de papel. De papel. Papel maldito. Me he encontrado de todo. Y todo lleno de mierda. Cogido en el váter en el suelo. Pero bueno. Vamos a ver al zorro a coger la siguiente misión. Y a ver cuál es. A ver si es una de las buenas. Que hay un par de misiones que me hacen avanzar. En cosas de avanzar. Vamos al templo de cabeza. Y los días de lluvia es bueno estudiar en la biblioteca. Tal vez debería estudiar hoy en la biblioteca. Zorro. Quiero una misión. Así que arreando. El zorro ha traído una Ema con un deseo. Este parece que lo ha escrito mucha gente. Tal vez una familia escribió esto. Queremos que Koro vuelva. Por favor Dios. Saito. Parece que el zorro quiere que cumplas el deseo que está escrito en la Ema de su parte. Puede pensar que si se cumplen los deseos, más dinero se pondrá en la caja de ofrendas. Si cumples el deseo en la Ema, tu relación con el zorro podría crecer. Nos gustaría que volviera nuestro perro. Jeep. ¿Cómo se llamaba el perro? Porque eso va a ser importante. ¿Cómo ha dicho el deseo de la Ema que se llamaba el perro? Bien, hay que buscar un perro. Me parece que el perro los días de lluvia no está. Así que... Hay que buscar a un perro por ahí. Tenemos que comprar croquetas. Por cierto, ya que está lloviendo. Queremos comprar supercroquetas a casco porro. Bueno, comprar... Voy a comprar tres a ser posible. Vamos a asegurarnos de tener croquetas. Que los días de lluvia se me va a olvidar venir aquí. Y voy a comprar un par de las otras para tener. Porque hay algunas misiones que me van a pedir tener croquetas. Y... Oh, mierda, he comprado otra supercroqueta. Bueno, ¿por qué no? Y Fsteaks. Pinchos de Fsteak a casco porro. Vale, yo creo que ya. Por si acaso. Asegurarme. Y el caso es que ya no hay nada más que hacer. Así que... Estudiar o ahí ya. Podemos estudiar o ahí ya. Ya digo que tenemos bastante inteligencia. A lo mejor estudiar no nos hace falta. Pero ahí ya también sería. Estudiar o ahí ya. Lo que prefiráis. A lo mejor estudiar de vez en cuando tampoco nos vamos a morir. Pero no creo que nos haga mucha más falta estudiar ya, ¿eh? Pero en casi todo el juego. Los días antes de los exámenes y ya. Sería lo ideal, yo creo. Pero por si acaso estudiar una vez tampoco hace daño. Pero ahí ya me suben más estadísticas. Terminar el libro por la mañana no puedo. Vamos ahí, ya venga. Si total solamente es dinero. Y empezará a faltarme dentro de poco. Lo hacemos como podemos, pero vamos, que no. Las frases son siempre las mismas. Eres incapaz de terminarte el bol en tu estado actual. Lo intentaste, pero nada. Entendimiento ha crecido. El entendimiento ha pasado de... A generoso. Mi coraje ha aumentado y diligencia. Tres. Porque pensaba que eran cuatro. Una lástima, caballeros. Serán 3.000 yenes. Vuelva pronto, gracias. ¿Esta vez no hay frase sobre tu hija? Ok. Después de terminar tu comida te fuiste a casa. Hemos subido entendimiento. Ha merecido la pena. Aunque aún no tengo suficiente. Y ahora el tiempo. La semana terminó con una nota húmeda. Cuando las nubes de lluvia se movieron hacia el área. Como resultado, una densa niebla se espera que se forme en la región de Innova a partir de esta noche. Parece que habrá niebla esta noche. Está lloviendo. Gracias. Dos días. Bien. Honestamente, esta noche no puedo hacer nada. Debería haber el canal de medianoche. Por supuesto que debería haber el canal de medianoche. Así que vamos para allá. Niebla significa canal de medianoche. Para ver lo típico. Cuando rescatamos a alguien. ¿Qué va a ser? Pues no echan nada. Y efectivamente no echan nada. Pero hay que verlo. Y mañana debería volver Kanji. La niebla se ha asentado. Todos los días la misma rutina, de verdad. Nadie aparece en el canal de medianoche. Ya que Kanji ha sido rescatado, parece que el asesino ha sido frustrado sus planes esta vez. Dos de dos. Vamos bien. Sin contar a la novia muerta y a la presentadora. ¿A quién le importa? Ni siquiera a Yosuke. Mientras tanto, en el desierto comercial, cubierto de niebla, una silueta misteriosa. Otra vez. Tun, tun, tun. Tun. Y ya está. Tienes el día libre de la escuela hoy. No ha habido mucha niebla, no te voy a mentir. Todo lo que puedes hacer es esperar a que se recupere Kanji. ¿Qué deberías hacer hoy? A lo mejor viene mañana. Pero es domingo. ¿Te das cuenta de que no has comprado nada del programa de teletienda? Tal vez deberías verlo Kanji pensaba que volvería mañana Pero mejor para mí, porque hay cosas más importantes que hacer ¿Qué programa vas a ver? El tiempo, sin duda No Vamos a ver el sol de teletienda Oye, es una canción Increíblemente pegadiza Aquí está Tanaka desde las ondas para ti Hola a todos, bienvenidos al sol de teletienda De Tanaka, las increíbles comodidades de Tanaka Lo he dicho mal, ¿qué más da? El portador de tus deseos Estas son las increíbles comodidades de Tanaka El sol de teletienda Que transmitimos en vivo para ti Garantizamos que tu compra Sea satisfactoria Y por un buen precio de mercado Ahora introduzcamos los productos Disponibles estos tres días Es un Gingifundosi Átatelo Para aumentar tu vitalidad Oh Dios mío, no me puedo creer su incredibilidad Eso sí que no cambiará nunca Y además, comida de dieta ¿A quién le importa? Otro Y no me fijan el precio, da igual Tenemos otro fantástico producto a la venta hoy Mierda Tenemos Una Trout es una No es un salmón Es una de estas, joder Joder El pez este de Inaba Que se llama Joder Si las pescaban en el este Bueno, da igual Eh Uh Además Añadiremos dos Amber Seema De estas Por 2.900 Una trucha Cojones De río Una trucha de Inaba Y otros dos peces Estos productos son tan populares Que solamente podemos permitir Una orden por persona ¿Qué vas a pedir hoy? Bien Podemos pedir una armadura por 11.800 yenes Que es un poquito cara O podemos pedir una trucha Por 2.980 junto con los dos pescados Que podemos dárselos de comer al pez Pero Y esto es un pero muy grande Tenéis que creerme Las truchas Las pescas Así En el río de Inaba Cuando pesquemos de verdad La misión del pez Puede esperar La armadura Va a ser la única oportunidad De comprarla Son 11.000 yenes Es lo malo Por 11.800 yenes A lo mejor puedo comprar Una armadura mejor Y los peces Al final Los acabaré consiguiendo El problema es que Ahora mismo no Tardaré un poco Armadura peces Armadura venga Si total Se da por dinero Y luego vamos ahí ya Para celebrarlo Cuarto sacas coporro Pero los peces Los puedo conseguir gratis Eventualmente Hemos vendido todo Lo siento Ha terminado Hasta el próximo domingo En el mismo Valkanal Aquí está Toma que rezar las ondas Para ti Toma por culo Vámonos Uy Hola teletienda Digo tiempo Bien He comprado una armadura Que llegará eventualmente Hablando de todo un poco Le he equipado los zapatos A Chieno Padre ¿Cuáles son mejores? Los adiós Los U son buenos No aciertan nunca jamás Pero da igual Pueden quitar bastante vida Y la armadura seguramente Sea mejor que las que tengo Sin lugar a dudas Pero es cara Vámonos De hecho Vámonos Vamos a cortar aquí Ya haremos lo que podamos Este domingo Pero Lo dejaré aquí La semana que viene Más persona Cuatro golden Y voy a cortar ya Por favor Que si no Nos tiramos Mil años Sin cortar Y se ha hecho tarde ya Quería haber hecho El live stream más corto Y al final no había huevos Así que nada La semana que viene Ya sí que vuelve Kanji seguro No ha llegado a volver hoy Pero volverá Y más fuerte Y más Sauna Pero bueno Nos vemos la semana que viene Entonces con Kanji Ya por fin Que vuelve seguro Mañana vuelve Hoy es que es domingo Y pues hombre Era el día del señor Señor Tanaka Tampoco iba a volver hoy Pero mañana volverá Y en forma de chapas Así que nada Nos vemos La semana que viene Si todo va bien Espero poder Pero creo que sí Adiós